A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 18 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el índice MSCI Cold Cap. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Cold Cap, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo. Su zona de soporte en este periodo diario quedaría ubicada en los 1.350 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 1.420 puntos. Para este marco de tiempo se establece un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de soporte demarcada en los 34.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a niveles de 36.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que mantiene el soporte cercano a niveles de 27.000 pesos, el cual hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia que permanece en los 28.200 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Proseguimos este informe técnico con la acción de BHI, que conserva el soporte ubicado en los 270 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su HEMA de 20 días. En cuanto a su resistencia, permanece en los 290 pesos. Recuerden que este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, donde la oferta permanece en control, y mantiene su soporte técnico cercano a los 4.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 4.300 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 8.100 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes en este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 8.550 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Canacol, que establece una zona de soporte para este periodo ubicada en los 12.600 pesos, ajustada a su EMA de 20 días, y se conserva como nivel de soporte los 11.700 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiano Ordinaria, que labró una velenvolvente de la jornada anterior, y su zona de soporte, quedaría ubicada en niveles de 13.900 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 15.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa, comienza a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Proseguimos con la acción de Ecopetrol, que deja una vela con una importante sombra de techo, mantiene su resistencia ubicada en los 2.450 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 2.360 pesos. Ajustado a su EMA de 20 días, para su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. Con la acción de Éxito, que conserva el soporte cercano a los 2.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 2.300 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Incluso estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, y conserva el soporte técnico cercano a los 2.500 pesos, ajustado a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia, permanece en los 2.650 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta permanece en control, su soporte técnico estaría ubicado en los 60.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 64.000 pesos. En este marco de tiempo diario, permanece el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 17.000 pesos, y un soporte demarcado en los 16.200 pesos, ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que conserva el soporte demarcado en los 34.000 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 36.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, elaborando una vela tipo peonza, su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 17.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ante resistencia, ahora sería un nivel de soporte técnico. En cuanto a su nivel de resistencia para este marco de tiempo, se mantiene ubicado en los 18.800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, sin muchos cambios en el panorama técnico, su soporte permanece en los 3.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3.380 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia para este periodo quedaría ubicada en los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 49.000 pesos, el cual estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de PI, con un soporte técnico diario ubicado en los 76.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia que permanece en los 84.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 420 pesos, y una zona de resistencia demarcada en los 480 pesos. Recuerden que este último nivel técnico está ajustado también a su promedio móvil de 200 días. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 35.400 pesos, y un soporte cercano a niveles de 33.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa, permanece buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte más cercano se encuentra en los 13.600 pesos, y una resistencia cercana a los 15.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con una zona de soporte cercana a niveles de 19.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 21.700 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con el movimiento bajista. Proseguimos nuestro informe con la acción de Preferencia Alba Grupo Argos, que mantiene el soporte ubicado en los 11.500 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes, y una resistencia cercana a los 12.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Albuquerque Alba Grupo Sura, con un soporte diario cercano a niveles de 23.500 pesos, ajustados a su EMA de 40 días, y una resistencia técnica demarcada en los 25.700 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que mantiene su soporte ajustado a los 6.800 pesos, este nivel técnico también ya se acerca a su EMA de 40 días, y se conserva como resistencia los 7.200 pesos, nivel que hemos resaltado para los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este periodo con la acción de Terpel, que mantiene su resistencia ubicada en los 9.800 pesos, este nivel que se configuró en las últimas jornadas, y un soporte cercano a los 8.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co